Bueno amigos de Mundo Maldini, pues vamos a analizar lo que pueden ser las semifinales de la Copa América entre Argentina-Canadá una y Uruguay-Colombia otra. Voy a comentar los dos en Movistar, aquí estoy estoy de habituallamiento en el timón de Roche, aquí tenemos algunos de los personajes que están aquí en la puerta del timón y bueno, luego me tengo que ir para hacer los partidos de semifinales. Vamos a disfrutar, por supuesto, bueno, aquí voy a disfrutar una buena comida también, pero vamos a disfrutar amigos de Mundo Maldini de unas semifinales de Copa América espectaculares. Así que vamos a analizar las dos, Argentina-Canadá, Uruguay-Colombia después de los últimos partidos de cuartos de final y pronósticos por supuesto y mucho más y por supuesto como siempre también vamos a hablar en otros vídeos, estamos haciendo muchos vídeos de lo que está siendo esta pasión ante Eurocopa, pero ahora toca Copa América. ¿Qué pasa en las semifinales? Vamos con los pronósticos, venga, vamos allá. Bueno amigos de Mundo Maldini, pues semifinales espectaculares que tenemos de la Copa América, por supuesto que os invito a que las veáis las dos en Movistar Plus, voy a comentar las dos semifinales, la noche de martes a miércoles Argentina-Canadá, la noche de miércoles a jueves Uruguay contra Colombia. Se ha quedado fuera Brasil, se ha quedado fuera Brasil, yo creo que en uno de los partidos más decepcionantes del torneo contra Uruguay, un partido que fue bastante bronco, bastante flojo, ya tenéis el vídeo en el que os hable de ese partido con todos los resúmenes. Está siendo un placer poder emitir, gracias a los amigos de Conmebol, todos los resúmenes de la Copa América y sobre todo poder ver todas las imágenes para vosotros, trasladaros los análisis con las propias imágenes, es un auténtico lujo, somos de los pocos canales en el mundo que lo pueden hacer, canales de YouTube, así que gracias a los amigos de Conmebol por permitirnos hacerlo para todo el mundo además. Y vamos a hablar de lo que pueden ser las dos semifinales. Vamos con la Argentina-Canadá, Canadá tiene un equipo bastante valiente, aunque es verdad que en el partido contra Venezuela, en Venezuela le dominó la pelota, pero es que Canadá salió con mucho peligro al contragolpe. Tiene dos buenos delanteros como David y como Laring y son dos jugadores que pueden hacer daño a la selección argentina. Yo a Argentina le estoy viendo un escalón por debajo de lo que pensaba, en cualquier caso están semifinales, pero están semifinales después de eliminar a Ecuador en un partido para mí bastante discreto de Argentina y sobre todo muy discreto de Leo Messi. No digo que sea para ganar a Canadá, pero sí para ganar la Copa América va a necesitar un mejor Leo Messi, sin duda la selección argentina. Por lo menos un mejor Leo Messi del que tuvo en el partido contra Ecuador, en el que prácticamente ni apareció. Que en ese partido Leo Messi prácticamente ni apareció en el partido contra Ecuador. ¿Qué tipo de partido va a plantear la Argentina? Hombre, Argentina tiene que intentar llevar la iniciativa, con jugadores como McAllister, con futbolistas que desde luego tienen una capacidad para llegar a tres cuartos de campo. Enzo Fernández, por ejemplo, es otro también. Evidente, yo creo que no va a jugar Di María, creo que no va a jugar Di María. Yo creo que va a seguir apostando por Lautaro, que se ha ganado, aunque no marcó el último partido, en el partido ante Ecuador, se ha ganado Lautaro, desde luego, el ser titular en esa selección argentina. Y luego Leo Messi, Leo Messi por detrás de él, con mucha movilidad, pero tiene que intentar participar mucho más. El otro día, contra Ecuador, yo creo que se veía que Leo Messi no estaba en su mejor momento. De hecho, incluso falló el penalti, aunque al final acabó clasificándose a Argentina y necesita un mejor Leo Messi. No hay ninguna duda que necesita un mejor Leo Messi a Argentina. Un equipo que llega bien por las bandas. Tagliafico se ha impuesto finalmente a Cuña en el costado izquierdo. Están muy bien los centrales. A mí me parece que Lisandro y Romero están haciendo una gran Copa América. Y, por supuesto, el Divo Martínez, que a veces es un poco el as de bastos. A falta de Leo Messi en algún partido, como el otro día contra Ecuador, el as de bastos fue Divo Martínez, que le salvó en la tanda de penaltis. Pero no fue una buena Argentina y Canadá tiene sus opciones. Si es valiente, si es capaz de... Bueno, Schaffelburg está siendo uno de los mejores jugadores de la Copa América, desde luego, sin ninguna duda. En el costado izquierdo hizo un primer tiempo el otro día contra Venezuela. También espectacular, incluso marcando. Va a jugar con dos puntas. No tengo duda que va a ser un equipo valiente. El de Yesimas, por lo menos valiente desde el punto de vista de la alineación titular. Luego ya veremos si Argentina le mete o no le mete atrás. Eustaquio va a ser muy importante en Canadá. Los canadienses ya han conseguido... Ya es un hito llegar a semifinales de Copa América para ellos. Uno de los... Ha sido el organizador del próximo Mundial que más lejos ha llegado en esta Copa América. Porque México y Estados Unidos han quedado fuera en la primera fase. Está en semifinales Canadá. En un partido en el que yo creo que... Creo más peligro que Venezuela. Pero es verdad que tuvo menos la pelota que la selección venezolana. Pero salió con mucho peligro siempre al espacio. Y eso es algo que tiene que tener mucho cuidado la selección argentina. Dicho esto... Tenemos el precedente tan cercano del partido inaugural de esta Copa América. En la que Argentina le ganó a Canadá y le ganó bien. Le ganó 2-0 con dos goles en la segunda parte. En un primer tiempo más parejo. Pero en un partido en el que apareció Leo Messi. Apareció Leo Messi para ser definitivo y determinante en los dos goles de Argentina en ese partido. Lógicamente necesita el mejor Leo Messi para volver a hacer un partido similar. Es evidente que Argentina tiene que ser favorita. Y va a ser favorita. El tema es cuánto de favorita para ganarle a Canadá y meterse en la final. Yo le voy a dar a Argentina un 75% de jugar la final. Es decir, de clasificarse para la final. Un 75% y un 25% a la selección de Canadá. Le doy sus opciones a Canadá. 75% Argentina, 25% Canadá. Argentina jugaría su cuarta final consecutiva de Copa América. Perdió dos consecutivas contra Chile. Ganó la última contra Brasil. Y sería la cuarta final de Copa América consecutiva de la selección argentina. Y vamos con el partido que a priori es el partido más equilibrado. Ya lo que voy a comentar los dos en Movistar. Os invito a que los veáis, por supuesto. A priori es el partido más equilibrado de los dos. Por cierto, que vais a tener también notas de las dos semifinales, por supuesto, de la Copa América. Y pospartidos, evidentemente. Con los resúmenes, con las imágenes. Uruguay-Colombia. Colombia-Uruguay. A ver. Creo que Colombia está siendo la mejor selección de la Copa América. Lo digo así. La que más espectáculo está dando. Y la mejor, en términos generales. Tiene al mejor jugador del campeonato para mí, que está siendo James. Os lo he dicho muchas veces. Lo de James está siendo un espectáculo. O sea, cómo está jugando James por detrás del punta, moviéndose permanentemente. Generando espacios, dando pases de gol. Lleva cuatro asistencias y un gol, James. O sea, hemos vuelto a 2014. De hecho, vais a tener un vídeo específico hablando solo de lo que está haciendo James en esta Copa América. Y yo creo que con él, más cómo está el equipo. Ahora hablo de Uruguay, pero cómo está el equipo. Cómo está Luis Díaz, que está muy bien. Cómo se ha sentado John Córdoba como delantero del centro titular. Yendo muy bien al espacio y chocando contra los centrales. Generando muchas ventajas para la selección colombiana. Lerma vuelve al equipo, que eso es muy importante. La vuelta de Lerma. Cómo están los otros interiores. Cómo están los laterales. Mojica bien, pero fundamentalmente Daniel Muñoz está a un nivel excelente. Los centrales. Y hay una cosa muy importante. Davinson está muy bien también, por supuesto. Cuesta ha suplido bastante bien a Lukumi, que se lesionó el primer día en el primer partido. Y luego hay una cosa muy importante, y es el balón parado. O sea, Colombia está haciendo goles a balón parado en estrategia. Gracias al golpeo de James. Pero también gracias a la capacidad rematadora de los delanteros y de los centrales. Y eso en un partido de este nivel es muy importante. Colombia lleva 27 partidos sin perder. Y desde luego Colombia, para mí, esta es su Copa América. Esta es la Copa América en la que Colombia por fin puede ganar un título fuera de casa. Porque ganó aquella en Colombia, acordaos que no estuvo en aquel torneo de Argentina, por ejemplo. Pero claro, enfrente va a estar Uruguay. La selección de Marcelo Bielsa, que no va a tener a Nández expulsado el otro día. Y veremos, veremos si Araujo, la sensación que me da, es que estoy grabando el partido al día después de la semifinal. La sensación que me da es que seguramente puede no llegar al partido Araujo. Eso lo vais a ir viendo los próximos días, porque este vídeo lo subo bastante pronto. Así que sin Araujo de central, vamos a ver cómo se maneja. Y sin Nández de lateral, le faltarían dos de los cuatro defensas titulares a la selección uruguaya. Dicho esto, es un equipo muy canchero, que presiona bien arriba. Valverde a mí me parece que está haciendo una buena Copa América. Huarte me está encantando en esta Copa América. Afortunadamente Maxi Araujo, el otro Araujo, el del Toluca, en el costado izquierdo se ha recuperado de ese golpe y fue titular contra Brasil. Darwin se está generando en muchas ocasiones. No pudo marcar contra Brasil, pero se está generando en bastantes ocasiones. Venía con una racha muy buena de partidos seguidos marcando con la selección colombiana. Cosa que no habían hecho ni Cavani, ni había hecho por ejemplo Luis Suárez. Habían sido siete partidos consecutivos marcando. Pelistri es un futbolista que puede hacer bastante daño a Mojica. Va a ser interesante esa pelea entre Maxi Araujo y Daniel Muñoz, porque Daniel Muñoz va a llegar al ataque seguro, permanentemente al ataque. Y en un partido muy igualado, tengo que decir que me ha estado gustando más Colombia que Uruguay en esta Copa América. Habiendo me gustado Uruguay en muchos partidos, pero creo que Colombia ha estado a un nivel superior, me cuesta bastante decantarme, pero le voy a dar respetando mucho a Uruguay, que es un equipo muy difícil de ganar siempre. Cuanto más importante es el partido, habitualmente Uruguay se crece. Es cierto, Yugarte y Valverde están fundiando muy bien los dos. Y de la Cruz está jugando bien también por detrás del punta. Pero le voy a dar favorito a Uruguay. Perdón, a Colombia. Le voy a dar favorito a Colombia. Le voy a dar favorito a Colombia ligeramente. Le voy a dar para jugar la final un 60% a Colombia. 60% a Colombia, 40% a Uruguay. 60% a Colombia, 40% Uruguay. Así que si se cumplen estos pronósticos, barra porcentajes, la final sería Argentina-Colombia. Vaya final. De hecho, el último equipo que le ganó un partido a Colombia fue Argentina. Hace 27 partidos fue Argentina 1-0 en eliminatorias para el Mundial de 2026. También puede ser un Canadá-Uruguay. O por supuesto, hay cuatro posibles finales. Así que vamos a disfrutar de las semifinales. Vamos a disfrutar en Movistar de los dos partidos. Lo voy a comentar los dos. También la final, por supuesto. Y tendréis un montón de vídeos de la Copa América que estamos siguiendo aquí, igual que la Eurocopa. Un abrazo. Chao, 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 chao.